Con ustedes, Cruz González Cardeñosa les va a cantar Preparando la comida. La primera canción es Preparando la comida. 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 Sentí un raro estado frío y vi mi cuerpo desnudo. Ven ahí, mirándote, yo sin saber que te vi, bate la paleta y cuide, bate voy a estar frío. Y nuestra vida también, después al seguir el final, vito hierro al pensado en un bebé. Y los soldados morían de amor, de patria, de honor. Me sentí a su lado, esquivado y teme cruzado. Sé que el hombre adivinará, que muerto lo aluciné. Y después de su inmensa, me mandó un cofre. 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 Gracias. 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 La siguiente se titula Estábamos bailando. Estábamos bailando. Gracias. 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 Y la última estaba con dos amigas. se pasé en un par y él me disparó tres tiros a la cabeza. Menos mal, menos mal, que perdón de un par, que me tiraba un par, que me tiraba un par, y que las balas que venían a acabarse en mi cabeza. Me dio una cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. di una vuelta y le pegó al mismo que disparó, y la otra tierna mente entró sin apellido. En la piel de una mujer, que murió de enamorada, no la mujer, la que murió de enamorada, no la mujer. y que las balas que venían a acabarse en mi cabeza. Y que las balas que venían a acabarse en mi cabeza. le dieron al cantinero y le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. ¡Ya! di una vuelta y le pegó al mismo que disparó, y la otra tierna mente entró sin apellido. En la piel murió una mujer y murió de enamorada. No la mujer, la que murió, fue enamorada. Ahora va a seguir un intervalo de siete minutos y luego continuamos con Miguel Oscar Menaza que va a cantar tangos acompañado del maestro Manuel Valencia. Gracias.